¿Y qué onda? ¿Tú cuántas veces te la jalas? Y yo, ah, caray, ¿qué es eso, no? Ni siquiera había tenido un faje en mi vida. De hecho, mi primera relación sexual fue sin faje. Y yo, sí, hay que hacerlo, de una vez. ¿Qué? Y yo, pues sí, ya pasó. ¿Y te gustó, no? Ay, pues no sé, a mí no me trataron con cariño tampoco. Éramos menores de edad. Esta chava con la que tuve relación se declaró lesbiana. Pues de aquí adelante le seguimos. Lo difícil fue parar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Hasta la Rieta Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente, y muchas veces muy común y muy corriente. Contándonos parte de su historia, momentos dolorosos y otros quizá no tantos. Pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron, estoy hasta la riata de esto. Yo soy Eric, el greñudo prendido, y les presento a mis compañeros. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, qué onda! Este, pues estamos nuevamente aquí con ustedes. Y, pues, con el tema de hoy nos vamos a desencalzonar todos aquí, a ver qué tenemos para decirles. Y, pues, Marisol, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hola, qué gusto estar de nuevo por aquí. Este es nuestro segundo episodio y, la verdad, estoy muy emocionada. Y espero que todos quieran venir a contarnos sus cosas cuando se encuentren Hasta la Rieta. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Marisol, gracias. Yo me encuentro muy bien, un poco nervioso. Y gracias por invitarme una vez más. Pues, bueno, así es. En esta ocasión no tenemos invitado. Y vamos a hablar de algo que causa mucha vergüenza. Vergüenza, pena, tabú. Y vamos a hablar de nuestra primera relación sexual, nuestro primer encuentro sexual. Y, pues, no sé, ¿cómo quieren empezar? ¿Quieren que les cuente lo mío? ¿Quieren que alguien ya tiene preparada la suya? ¿Vamos a quitarnos los calzones entre todos? ¿Qué va a pasar? Es algo que no se quiera acordar. Yo creo que ninguno, digo, no sé, a menos que, pues, hayas hecho tu primera vez, no sé, con Henry Cavill o con alguna otra persona. Henry Cavill, Brad Pitt, con Thor. A ver, repíteme lo que dijiste, Cés, Cés. Bueno, al respecto de eso, yo creo que no se necesita estar con una persona muy atractiva para disfrutar mucho. O al menos en mi experiencia. Bueno, he vivido, digamos que, la sexualidad en dos polos opuestos. O sea, la primera parte de mi vida fui casi, casi como una especie de sacerdote, monje. Este, yo perdí mi virginidad relativamente tarde en mi vida, tenía como 22 años. Con la mujer con la que después viví 11 años. Me casé con ella, entonces llevé una vida como muy acorde a la situación en la que me educaron del catolicismo y eso. Y no tengo como un mal recuerdo. Este, hasta ese punto, pues, yo tenía, digamos que, quizás, los prejuicios que tiene todo católico normal, ¿no? O sea, en el sentido, bueno, los católicos que te, en el sentido de que no tienes una educación formal sexual. No hay manera de aprender cosas, este, cualquier intento que tú querías hacer por aprender, o al menos en mis tiempos, hace 30 años, cuando tenías 12, 15, etcétera. Tú no podías acercarte, en tu casa no había libros de sexualidad, no había revistas, no había manera de que tú aprendieras algo. O sea, llegabas a la total ignorancia. O sea, llegabas a los 20 años totalmente ignorante. Y si tenías, este, experiencias antes, generalmente eran traumáticas. Muchas personas que tienen relaciones antes de 18 años suelen hacerlo desde la ignorancia muy grande. O al menos en mis tiempos, no sé si ahorita los chavos tengan más información o si les interesa informarse. Este, entonces, pero ya después, cuando me separé de mi esposa, pues, la sexualidad fue diferente. Entonces, ya conocí la otra cara, digamos. Este, este, y pues al conocer, digamos, muchas opciones, me doy cuenta que no necesitas estar guapa para pasártela bien. Esto está rechinando mucho, perdonen, ¿eh? Si es que se escucha. Y, pues, sí, para empezar, bueno, ya nos dijiste, a los 22 años conociste, conociste el pecado. O ya estabas casado. O sea, del lado, del lado religioso que tocaste, pues, entonces, probaste el pecado. Yo creo que todo el mundo, digo, crecimos con una formación cristiana, católica. Y, pues, sí, todo eso del, eh, del sexo era absolutamente oscuro. Yo recuerdo que la mayoría de, como hombre, lo que aprendías era, pues, por amiguitos. Te empezaban a decir y, híjole, ya, ya me la empecé a jalar. Y, ¿qué onda? ¿Tú cuántas veces te la jalas? Y, ah, caray, ¿qué es eso, no? Y luego empezar a ver la pornografía. Digo que antes eran... Yo la primera vez que vi pornografía fue en una... en revistas. Las revistas del papá de un vecino. O sea, no sé qué... ¿Qué onda de tener la pornografía ahí en tu casa? Y que, pues, bueno, la descubrieron tus hijos esta, cabrón, ¿no? O sea, tienes que guardarlo más que... Como tienes que guardar los regalos de Navidad. Y así de, guau, qué pedo. O sea, unas mujeres... O sea, dije yo, ah, cabrón, cuánto pelo, cabrón. Aquí hay mucho pelo, cabrón. Y de hombre y mujer, ¿no? Digo, obviamente era pornografía heterosexual. O sea, me refiero a que, obviamente, de que... Pues era lo que era fácil de conseguir, o más fácil. Obviamente había otro tipo de pornografía. Pero, pues, no había tanta apertura como... Como hoy. Ay, la pregunta aquí para las muchachas, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál fue su... Digo, también su primera experiencia con el sexo, más allá de con sus personas, también me imagino que ha de haber sido con la pornografía, ¿no? O ustedes llegaron... Ahora sí que, literalmente vírgenes en todo. O sea, no sabían ni qué era, no habían visto un pene antes, o qué onda. No, mira, yo no voy a decir la edad, porque tengo hijas y no quiero que lo agarren de referencia. Pero cabe mencionar que todas mis experiencias sexuales que se van a narrar en este u otros programas siempre han sido con mi esposo. Yo perdí mi virginidad con él y no, iba totalmente sin saber absolutamente nada de nada. Ni siquiera había tenido un faje en mi vida. De hecho, mi primera relación sexual fue sin faje. Así de... de horrible. Literalmente ni agua va. O sea, tú no tenías agua allá abajo. O sea, no había, ni agua va, ni agua va, ni agua viene. No, no, no fue una... No, no, fíjate que... ¿Qué? No, fue algo muy como espontáneo, porque obviamente nadie va sabiendo que va a ser su primera vez, ¿no? Eso es como espontáneo. Bueno, tal vez tú sí y yo no iba preparado. Este, fuimos a una fiesta, las típicas fiestas en casa de algún amigo, y pues ahí pasó. Nos quedamos a solas y él quiso como tener un faje y yo me asusté. Y nada más recuerdo que le dije, ¡ay, hay que hacerlo! Y él así como de, ¿qué? Y yo, sí, hay que hacerlo, de una vez. Pero porque yo no quería que me tocara. O sea que, ya sé que es muy extraño, pero yo no quería que me tocara. Entonces, él me dijo, pero nunca te he puesto una mano encima. Y yo ya sé que no, pero hay que hacerlo. Y me preguntó como tres veces, ¿está segura? ¿Está segura? ¿Está segura? Porque nunca hemos ni siquiera fajado. Y yo, si me vuelves a preguntar, te voy a decir que no. Bueno, va. No inventé eso. O sea, fue súper doloroso. Muy, muy doloroso. Pues yo no conocía lo que era un faje. No estaba para nada excitada. No conocía el tema. Es más, ni siquiera vi su pene. O sea, yo nunca había visto un pene y ni lo vi. Así. Entonces, no. No, nada. A ver, a ver, otra vez. Otra vez, Gerardo. ¿Cuál fue tu pregunta, por favor? Es que, o sea, no, pero sí. O sea, ¿en qué parte tú sentiste porque tú se lo pediste hasta el final? ¿En algún momento sentiste ese deseo? Se me hizo, ¿no? Estábamos en la prepa y había pláticas. Yo recuerdo que teníamos pláticas de eso. Y pues es, era el tiempo del destronadero de todas. La verdad. Entonces, cada fin de semana que salía una con el novio, pues había la posibilidad de que ya haya perdido la virginidad. Entonces, bueno, en mi caso, si eran así como escuchar cosas de los demás, era lo que yo sabía. Pero, ¿tú habías escuchado por lo menos eso cuando empezamos a hablar de la sexualidad ya? O sea, ¿de nosotras? ¿Ni eso? ¿No? ¿Nada? No, porque yo recuerdo que, bueno, con la abuelita... Bueno, ella y yo somos compañeras de la prepa, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando nos juntábamos todas, hablábamos tal vez de algunos fajesillos de ellas, pero cabe mencionar que yo era la más mocha de todas. Y era la que decía, ay, yo hasta que me case y con el que me quede, con ese va a ser y cosas así, ¿no? Ajá. Yo era muy así. Entonces, pues, yo fui la primera que perdí su virginidad de todas. Entonces, cuando yo les dije todas fue así como de, ¿qué? Y yo, pues sí, ya pasó. ¿Y te gustó? No. No, no me gustó. Fue muy doloroso. Es lo único que recuerdo que fue muy doloroso. Yo sentía que eso nunca iba a terminar de entrar. Dolía terrible. Y, pues, no, no estaba preparada para nada. O sea, no conocía nada, 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 más que el dolor que me duró como tres días después que no me podía ni sentar. O sea, fue horrible. Guau. Pues, ha de vivir muy lejos, ¿no? Oye, y, por ejemplo, ¿él también fue su primera vez o él ya había tenido experiencia? ¿También fue su primera vez? No, pues, sin nada, ¿cómo cuidar? Yo me voy a adelantar un poquito en mi historia. Obviamente, mi historia de mi primera vez es de risa. Ahorita que empecemos cada quien con su historia. Pero luego a mí me tocaron dos personas, dos mujeres que conmigo tuvieron su primera vez. Entonces, yo a lo mejor ya con más experiencia decía, como que, a ver, hay que hacerlo bonito, ¿no? Yendo. Y... Y guau. Este, pues, yo la misma, la misma como Marisol fue muy doloroso y... Ay, pues, no sé, a mí no me trataron con cariño tampoco. No sé si así era o no, pero... Yo recuerdo, es que yo me baso mucho en lo que decían en la escuela cuando comentaban y... Ay, no. Ya después decía, ¿qué pendejabas? Porque... Llegaba el fin de semana y... No, pues, que yo ya. Y... Y el clásico, no. Ay, al principio sí te va a doler, pero luego ya te gusta. Como a los tres minutos ya te está gustando. Ya, cabrón. Entonces, todavía tienes tiempo de estar contándonos y ya, tres minutos, ah, ya. Oh. Y este... Y entonces, decían muchas cosas, pues, estábamos bombardeadas de ese tipo de información y este... Y cuando... Ay, luego así de que ¡Ay, no! Me trató súper lindo. Él me decía que sí ya y pues hasta donde yo quisiera y que sabe que... Y a lo mejor sí, pues, ¿verdad? Conmigo no fue así. Conmigo así de que ¡Va! También. Y... Y también fue muy doloroso y también... O sea, y yo lo quise detener en muchas ocasiones y fue así de que no, pues, es que ¿cómo me voy a quedar así? Este... O sea, no, la verdad no fue una experiencia ni en el acto ni... No sé cómo decirlo como psicológicamente si en general la verdad fue así como que ¡Bah! No. Y este... Cuando a mí me tocó narrar mi... Mi experiencia con... Con estas amigas fue así de que ¡Ay, no mamen! No es cierto nada de lo que dijeron no se empieza a sentir chido a los tres ni a los cinco ni a ningún pinche minuto y todo lo que están diciendo son puras patrañas y pues así como que ya ahora digo a lo mejor lo decían porque también fue culero para ellas pero no querían decirlo ¿verdad? Pudiera... Pudo haber sido porque yo pude haber llegado con mi historia de que ¡Ay, no! Fue hermoso pero la neta no ¿Consideran entonces ustedes que no hay una mujer que disfrute su primera vez? No. Pues yo digo que no y quien diga que sí tendría que venir aquí a platicarnos porque la neta no creo... No conozco a una que le... que haya sentido bonito su primera vez no, no creo. Fíjate que yo sí conozco a una persona este... que perdió su virginidad y yo le dije ¡No manches el dolor! Me dijo no. O sea, me dolió solo cuando entró poquito y después todo fue muy... muy a gusto yo sí la disfruté mucho y yo sé en serio y me dijo sí, obviamente yo ya tenía con él como una historia de... pues de faje de encuentro de todo o sea, ya se conocían un poquito mejor sus cuerpos este... ella estaba muy bien lubricada estaba así como en su punto pues entonces cuando pasó ella estaba relajada estaba muy cachonda que es lo importante supongo estar muy cachonda y dice que no o sea, que ella la disfrutó pero plenamente así pasó sí sí, puede ser que influya mucho eso pero o sea yo recuerdo que pues sí había faje hubo faje pero estaba muy nerviosa porque sabía a dónde iba ¿no? o sea y eso me ponía a mí muy nerviosa y yo creo que pues a pesar de que pues a lo mejor y si habíamos tenido un previo pues estaba muy nerviosa y además fue una experiencia horrible porque me fui con con una con una amiga mía y él iba con un amigo de él entonces bien estúpidos llegamos a un hotel hotel entonces te tienes que registrar y entonces era así de oh, es que venimos de Guanajuato éramos menores de edad entonces pues la muchacha así de alguien trae identificación y no me acuerdo cómo le hicieron pero se aventaron un choro ahí con la tipa y nos registramos y pues nos metimos al mismo cuarto pero mi amiga no tenía nada que ver con el otro tipo entonces pues no había así como que bueno tú guayas en tus cosas y yo en las mías y lo y lo que hicieron bueno quieres preguntarme además no tenías ni poquita intimidad porque si mal no recuerdo ellos estaban como en un closet o como en un no sé donde guardan ropa entonces imagínate la poca intimidad que tenía obviamente por eso no iba a disfrutar nada supongo y los cabrones ahí entre las rendijitas así viendo no no más me rendo cómo no así venga acércate venga vamos 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 y la chava no podemos ver sus ojos que no hay amor en esos ojos ay pura lujuria ay no estuvo horrible porque sí como o sea estábamos como que en el previo y luego así fue así como que se hicieron una seña los muchachos y fue así de que güey dame chanza ¿no? y el otro así de pues ¿a dónde chingados me voy a meter? pues al closet se metieron al closet aparte era como noviembre diciembre no recuerdo estaba haciendo un chingo de frío estaba haciendo un chingo de frío entonces los pobres cabrones se metieron al closet y pues nosotros acá y luego era así como que pues no no tenía que hacer ruido este ay no estuvo horrible y luego recuerdo que ya teníamos así como un ratillo y se abrió se abrió el closet y es que el güey salió por una sábana porque se estaban congelando en el closet entonces nomás sale así y jala de la cama jaló la sábana no sé si era colcha no recuerdo y ya nomás se vio que se empezó a desaparecer la colcha dentro del así como que a jalarla y fue o sea la verdad si estuvo bueno ahorita ya lo cuento con risa pero si estuvo así como ah que culero o sea al día siguiente dije no que culero y también este habían comentado mucho que sangraban o sea que sangraban y que sangraban mucho o una se si de no yo no la chingada entonces cuando me tocó a mí pues yo lo que quería ver era eso o sea que vergüenza dejar ahí manchado y todo eso porque los otros iban a salir del closet entonces fue así como que ah yo volteé y ah no todo bien dije ah que chido a pesar de que me dolió hasta las anginas no 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 hubo sangre no estuvo no hubo masacre y este y ya después lo comenté lo comenté con mi novio y me dijo ay si como no un chingo nomás que yo lo tapé y yo ay wey el modo que me lo dijo también fue así como que estúpido o sea bueno sentí feo pues porque pues como no fue placentero ni nada y así como que ay si como no dejaste ahí un embarradero o algo no sé se me afiguró algo así fíjate que ahorita que mencionas eso a ver cabe mencionar que cuando fue mi primera vez yo estaba muy enamorada creo que era este mutuo fue mi decisión si yo lo saqué de onda si pero no fue bonita porque hubo mucho dolor fue muy pero no es que yo lo recuerde feo pues o sea lo recuerdo traumático por el dolor pero días después de eso pues yo estaba muchísimo más enamorada y yo ya sentía que iba a ser para él pues toda la vida incluso yo le decía ¿no te sientes diferente? y él no y yo pero te di mi tesoro ah porque cabe mencionar el tesorito que mi mamá siempre me dio esa como educación de que si tú te metes con uno es con ese y para siempre porque perdiste tu valor de mujer nadie te va a querer este sí literal ya no vales nada ay pues creo que sí güey este no vales nada cualquier otra persona se va a dar cuenta de que ya no eres virgen ya no te van a ver igual entonces como que todas esas ideas te atan ¿no? es así como de bueno yo decidí que él va a ser mi hombre de toda la vida porque yo así lo decidí siendo adolescente señores esa era mi mentalidad entonces pues no mi experiencia no no fue pues la mejor hubiera querido decir que fue muy placentera pero no yo conocí un faje como al año de haber tenido mi primera relación sexual que cabe mencionar que como dice Lucy el sangrado no se me dio en ese momento obviamente él sí se fue todo manchado yo creo pero este yo seguí sangrando como dos días más creo y no era mi periodo o sea estaba lastimada realmente estaba muy lastimada wow en este tema aquí Gerardo tú y yo creo que estamos aprendiendo que es mucho más peligroso para una mujer esta pues iniciarse en la vida sexual un hombre como que pues que te acabas en chinga ¿no? y pues bueno les voy a contar mi experiencia yo yo perdí mi yo perdí mi virginidad a los a los 16 años estaba yo trabajando ya los voy a quemar a todos yo estaba trabajando en Carl Junior y pues era de que me lo cierres no pues que onda y que vámonos y a seguirla y así y había habido como yo creo que nos anotamos como un mes de que llegamos a la casa de alguien o ahí mismo en el restaurante y a jugar con la botellita ¿no? no había creo que no había ni tanto alcohol y pues con la botellita y pues ibas perdiendo prendas y luego era bailar yo era de bailarles yo era mucho de bailarles y se sentaba y era una de esas ya después de luego luego descubrí que a las mujeres no les gusta que les bailes ya cuando ya eres a lo mejor a los 16 años si les gustaba que yo les bailaba ya ahorita ya a los a los 38 ya no y sí obviamente va para es una pedrada y y pues en una de esas un baile ya estaba la luz apagada y el baile y la chava ahí sentada y pues órale y empezar a bajarme y empezó a hacer sexo oral así como que escondidas de los demás porque también estaban apagadas y pues ya 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 vámonos a dormir vámonos a dormir ¿no? estábamos en la casa de una chava ahí del restaurante y pues acuéstate aquí conmigo cabrón aunque no nos acusamos estamos dormidos en el suelo esa fue tu primera vez ah ok va sí sí mi primera vez y pues ya no pues vente aquí y y una cobija y órale y pues se acerca y pues me empezó a me empezó a tocar me empezó a masturbar y aquí hay un condón ok nunca me pinche vida me he puesto un condón ok digo wow o sea la chava es más grande que yo creo sí llegué como unos como unos no sé mínimo unos tres años y pues órale ponte y pues órale y pues así como que no te des cuenta que no se le cuenta la gente que lo estás haciendo y luego así como que ok como que me pregunta ya entró y así de verga no sé y pues órale y muévete y obviamente tu primera vez y un un chavo súper y me puse y me moví así y yo así pues métete y salte y yo no mames se van a dar cuenta la gente cuando se cierre la puerta no si aquí estoy bien a gusto y pues ya total obviamente a las dos tres movidas acabé rapidísimo y ya ya pues no pues ya órale y pues ya esa fue mi mi trauma es de que a la semana esta chava con la que con la que tuvo relación resultó se declaró lesbiana y y ya o sea ya estar con su novito y yo así de güey yo era su última esperanza que se mantuviera y yo así mira yo tan culero tan culero fue mi servicio que que la le cambiaste a sus preferencias cabrón así de culero imagínate que que palo tan horrible cabrón que no 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 esto no es lo mío los hombres no es lo mío vamos a intentarle del otro del otro lado y siempre así de chale si nunca lo había platicado así de pues bueno con personas que prácticamente estoy conociendo mucho menos en un podcast y sí imagínate váyanse con esto en la cabeza qué tan culero fue ese palo que le cambié hasta su preferencia sexual bueno algo que que tocaste fue que te pusiste condón bravo porque yo no es más no sabía o sea sí tenía la preocupación de que se tenía que usar condón pero pues no sé ya no me importó mucho estaba muy asustada primero nerviosa luego asustada y luego enojada y todo a la vez fíjate que yo tampoco usé condón este no lo hagan niños niñas que nos escuchan no lo hagan cuídense mucho creo que cuando se tiene sexo sin protección lo mejor que te puede pasar en la vida es un embarazo porque hay muchas enfermedades muy peligrosas y hay algunas que son de por vida este nosotros corrimos con suerte tal vez algunas no lo corren tanto pero cuídense cuídense muchísimo por favor pues ahora platícanos la tuya Gerardo por favor digo ya no pero a ver dinos algo si a ver hubo hubo caldo no platícanos platícanos además fue como que de ensueño porque era tu esposa y era o sea fue muy diferente a todo lo que vivimos nosotros totalmente porque pues yo si digamos que antes de llegar a ese punto ya habíamos tenido digamos jugueteos durante mucho un par de meses entonces fue como muy natural o sea no recuerdo algo doloroso traumatizante al contrario fue como la explosión pues de aquí adelante y le seguimos lo difícil fue parar agarrar lo difícil fue de repente como agarrar los tiempos de ay cabrón pues estamos ya metidos en esto y de repente a fines de semana pasarte en eso porque pues como fue totalmente placentero yo nunca sentí como su rechazo o que ella no quisiera entonces fue muy diferente pero pues si también yo ya estaba más grande o sea ya era un adulto no era un niño ya tenía ciertas lecturas cierto conocimiento este que no tenía digamos a los 16 o 17 años si siento que influye muchísimo eso conocer mientras menos sepas más difícil te va a aparecer ese asunto más miedo te va a dar yo no recuerdo haber sentido miedo este nada y menos con una persona con la que pues estás relacionándote todos los días pues no entonces si recomiendo informarse al menos excelente punto que dices claro ya después el pedo es pararle una vez que ya le agarras le agarras gusto digo en una mujer como que ay cabrón ya no me está doliando ya se siente rico y un hombre así como que pues bueno ya no son dos tres entradas y salidas y ya terminaste sino que ah caray ya obviamente pues estás adolescente y se te salen se te salen las palabras solas pues o sea solitas se salen las palabras y empezando wow no pues ya y si encuentras una pareja con la que pues ya tienes algo más o sea que no es nada más híjole pues ahora agarré no que agarré sino que híjole con esta persona y luego a lo mejor pasan meses o la semana ya es otra y así como que ay digo que hay algunas personas que si les gustan adelante pero ya agarrar una persona como vamos entendiéndonos agarrar nuestro ritmo ahí está chido en su caso Gerardo Marisol se fueron conociendo sexualmente ambos pues si fíjate que ahorita que él menciona eso de que pasa la primera vez bueno en mi caso yo nunca había tenido un faje entonces tuve mi primera relación sexual fue muy dolorosa la segunda relación sexual que tuve fue muy dolorosa también creo que hasta la tercera ya no pero empecé a conocer lo que era un faje o sea yo empecé al revés empecé teniendo sexo y después empecé a conocer que al tocar el cuerpo era algo bueno ¿sabes? yo tenía muchos traumas entonces también por eso no quería que me tocara más bien fue el miedo a que me tocaran que preferí tener sexo este empecé al revés pero cuando empecé ya a conocer lo que es tener confianza con tu pareja empezar a tener un faje empezar como a desinhibirte un poco no pues es bien delicioso y ya parar ya está bien ya pareces conejo en todos lados quieres hay un chiste de Polo Polo que dice Tarzán es un pendejo cabrón abajo de la mesa arriba de la cocina colgado del pretil de la ventana agarrado de las cortinas todos lados una vez que ya tienes una empiezas a agarrar el gusto a esto de donde oye que ahí están tus papas me vale madre oye que este aquí señor por favor no pueden estar haciendo eso pero por qué pues aquí es el kinder señor déjase a un lado por favor no estás salpicando digo Lucy no sé qué tú cuánto tardaste en híjole esto ya me está empezando a gustar también fue como a la cuarta vez porque también así este siguió siendo doloroso aunque la segunda y tercera vez ya fue así como que con más curiosidad como ya un poquito más de ah cabrón ya sé que puedo hacer esto ya sé que así así entonces sí fue o sea sí fue con dolor pero ya era como que más curiosidad que otra cosa y aparte que pues los preliminares pues estaban muy chidos y pues ya era otra o sea agarras como vas agarrando experiencia y y pues eso está está chido o sea como a la cuarta vez yo creo que dije ah pues ya está está chido este también la primera vez con el sexo oral fue muy penoso para mí porque pues no sabía qué onda no sabía o sea que me las dos o sea porque dije ay güey pues no sé cómo se hace esto y pues bueno ahí obviamente es algo más sencillo no es algo que pueda bueno a lo mejor sí pudiera causar dolor verdad pero no no fue en mi caso pero también que yo recibirlo sí fue muy penoso porque pues es algo que o sea una cosa es tener sexo y otra cosa que te estén ya viendo de cerquitas entonces pues entonces pues eso también me costó un poquito de trabajo y fue muy penoso definitivamente ¿y tú? sí fue pues de pena pero fue así como de no no espera no sigue entonces la pena se me olvidó sí muy rápido creo que esa vez fue la primera vez que tuve un orgasmo como en dos minutos este porque pues bueno fue una sensación nueva y fue aparte el lugar no era el adecuado este fue algo muy el lugar no era el adecuado para empezar entonces teníamos muy poquito tiempo y me dijo a ver ¿por qué no? y fue de no espera y no la verdad este me gustó mucho y darlo no tampoco me dio pena creo cuando yo hice mi primer sexual fue por reto de hecho porque él me decía no te animas y yo sí me animo no no te animas y yo sé que sí me animo mira y ya entonces no fue padre o sea ya mi descubrimiento sexual después fue muy padre sí fue muy bonito la verdad tengo mis recuerdos además llevaba un diario donde anotaba todos mis encuentros sexuales todos y cada uno de ellos con fecha y lugar me lo me lo hubiera traído y se los se los hubiera mostrado creo que me quedé no obviamente me quedé no me quedé en mis primeros encuentros creo que me quedé nos está enseñando un libro ya no se está grande pero bueno anotaba todas las fechas y el lugar donde había sido obviamente con claves mías no o sea por ejemplo ponía uno este la fecha y lugar abreviado ¿no? casa de mi abuelita pero eran claves o sea si mi mamá me decía ¿qué es esto? ah pues es que fuimos de paseo a tal lado aquí siempre abreviaba todas mis mis historias o sea eran como claves que solamente yo podía entender y algunos de mis amigos estaban enterados de que yo llevaba este tipo de no sé maña de registro ¿qué dice esto de mi abuelita Carreta? ah es que nos prestó una y se la fui a llevar por eso por eso dice Carreta ah ok 69 ah lo que le debía este que tenía que pagar de lo del catálogo 69 y me quedé creo en la 250 y apenas teníamos ni 4 meses teniendo sexo sí de verdad parecíamos conejos así nos gustaba tanto como la la sensación de adrenalina porque el hacerlo en lugares prohibidos a la edad que teníamos no manches o sea era yo recuerdo ay mamá perdón si algún día escuchas esto yo recuerdo que un día fuimos a una comunión de una ay no sé quién era era de compromiso de mi mamá yo lo llevé a él y arriba había una terraza o sea la casa estaba muy muy bonita y arriba había una terraza que daba hacia una avenida y fue así como vamos a ver la terraza pues haz en la terraza o íbamos no sé al billar con los amigos en el billar con los amigos o sea en cualquier lado que nos dieran 10 minutos a solas pasaba oye ¿cómo se llamaba el billar que estaba aquí en el 16 de septiembre que decían que rentaban privados que el California yo creo que ahí yo decía güey el paño ahí todo todo duro ¿no? todo todo así granuloso como como el charpeado charpeadito así oye con esto no se puede jugar muchacho mi amigo aquí no se viene a jugar usted viene solo ¿qué le pasa? no se viene a jugar al menos no con esas bolas compañero wow no pues por eso estaba tan flaquito todo seco pobrecito no por ese dato obviamente repito se salen por todos lados ¿no? y tengo también otra pregunta digo como hombre sé que somos muy puñeteros más en la adolescencia pero el hecho de la de la de la masturbación ustedes como mujeres digo tú desde muy chica estás con tu marido a lo mejor no es de que no tuvieras la necesidad pero a caray pues ahí hay alguien que en dos meses ya lo hicimos 458 veces entonces también Lucy ¿qué onda? la primera vez la masturbación es algo que se platica también entre ustedes ¿qué onda? o que se platicaba pues hace 20 30 años que lo platicara que lo platicábamos entre amigas no yo creo que platicábamos de cogedera y de pelos y de todo pero de masturbación no era como yo me acuerdo que una vez le hicimos una pregunta a una compañera que se masturbaba y dijo que sí todas y ella pues sí ¿qué tiene? es mi cuerpo y todas así pero ya lo hacíamos yo creo que todas lo hacíamos a esas alturas bueno yo sí lo había experimentado pero no sé me sentía como muy torpe no sé ¿a qué se debía entonces esa como admiración o ese desconocimiento? ¿lo difícil era aceptarlo públicamente no tanto hacerlo en privado? ajá o sea era como un tema tabú o sea era un tema tabú y pues quizá pensábamos que a lo mejor no era algo bueno no sé porque en los hombres pues es bien común que andan contando sus chaquetas que se hacían de chiquitos y así pero pero no sé con la mujer como que ese tema no sé ahorita este pues creo que también no sé ahorita no se habla mucho de eso fíjate ahorita que lo mencionas pero sí fue así como que cuando nos dijo así de wow se animó a decirlo y sí nos sorprendió mucho ¿sí te acuerdas? de hecho sí sé que compañera es porque es algo como que te que te queda no voy a dar su nombre pero sí ubico quién es porque te queda como marcado porque fue algo muy natural así como de tú te masturbas ¿sí? y todas no manches es en serio ¿sí? ¿qué tiene de malo? es mi cuerpo yo sabré lo que hago y en lo personal yo no sabía que se tenía que estimular el clítoris para poder llegar a un orgasmo no te preocupes los hombres tampoco lo saben niños tienen que tocar el clítoris para que la mujer tenga un orgasmo totalmente placentero y real yo con la persona que que perdí mi virginidad duré como 6 años 7 de de novia y chin pues ni modo si lo escuché alguna vez pues nunca sentí un orgasmo o sea sentía chido obviamente sentía chido pero yo no supe lo que era un orgasmo con él no sabía yo cuando estuve con él yo dije bueno a lo mejor como siento tan chido a lo mejor esto es un orgasmo porque tampoco sabía yo no o sea yo creo que lo que mencionaste al principio de que tanto tabú tanto que no sabíamos y todo eso este pues fue así o sea yo no sabía yo sentía chido yo decía pues esto yo creo que esto es el orgasmo aunque cuando dicen que ay que están acá bueno cuando yo escuchaba que decían que no que cuando llegas es así de que gritas y esto y decía pues no sé a lo mejor y yo no lo hago igual pero para mí a lo mejor esto es un orgasmo ¿no? pero no en ese en todo ese tiempo no y con la con la con la persona que sentí mi primer orgasmo bueno hasta después dije esto es un orgasmo o sea no puede ser otra cosa güey me asusté y me fui lo siento amigo muy buen trabajo pero siento que si me quedo aquí me voy a enamorar así que adiós mucho gusto señor lo tendré en mi mente siempre gracias sí o sea me asusté porque o sea fue algo así que dije no no mames no mames no mames y me quité me vestí y adiós o sea así fue que y ¿qué pedo? ¿qué pasó? no 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 ya me voy ya me tengo que ir adiós la chingada no sé o sea no supe no supe cómo disfrutarlo o sea lo sentí y dije no mames fue algo fuera de este mundo y ya después dije eso era un orgasmo pero fíjate después de siete años de tener sexo no sabía yo también ya estaba más grande ya había experimentado muchas cosas pero un orgasmo no lo había tenido en todo ese tiempo al contrario de la mía de que yo le cambié las preferencias sexuales o sea a Lucy le hacía un jale tan chingón que no supo que ya me voy ya me voy ya me voy ¿qué? 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 y el güey dice que se quedó a huevo fíjense que yo bueno es yo sí he tenido orgasmos gracias a Dios he tenido muchos incluso dos tres en la misma relación sexual y eso es algo muy chido pero para llegar a eso se necesita tener mucha química y comunicación y tener la confianza de decir sí síguele ahí tócame acá este no deja es más quítate yo me toco en lo que tú me haces acá y allá o sea se necesita como comunicación niñas en tu enciclopedia de encuentros sexuales ¿en qué número tuviste tu tu orgasmo? creo que en el 10 si más no recuerdo en el 10 y fue porque me hicieron sexual y ese fue mi primer orgasmo mira hay algo que decir o sea tampoco es chamba exclusiva por ejemplo de tu pareja que te que te complazca que te haga llegar o sea híjole no llegué fue por culpa de ella no llegué fue por culpa de él no el orgasmo es de quien lo trabaja sí tiene que ser exactamente como dijo mi general Zapata el orgasmo es de quien lo trabaja bueno este de repente se me olvida que estamos grabando un podcast de un podcast tan interesante que está la plática pero sí pues se me hace como curioso la parte de por qué pides perdón a tu mamá eso es lo no sé se me hace como muy extraño para qué o por qué pues porque iba con ella o sea a esa edad yo sabía que era algo prohibido igual yo creo que bueno ya no no lo veo no sé no sé a lo mejor por la educación que me daba pero fíjate buena observación creo que a mi edad sigo pensando que fue faltarle el respeto ¿sabes? cuando yo salí embarazada eso fue lo primero que me dijeron eres el desorgullo de la familia porque nos faltaste el respeto a todos cuando yo le dije estoy embarazada me dijo desde hace ¿cuánto tiempo me estás viendo la cara de pendeja entonces? y yo ese no es el punto el punto es que estoy embarazada ¿cuánto tiempo llevas teniendo sexo? tampoco te importa entonces yo creo que por eso es como de perdón mamá si lo estás escuchando déjame decirte que sí me divertí me divertí mucho y mi sexualidad de adolescente fue muy buena cometí un error de no cuidarme nunca porque jamás usé un condón jamás 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 usé un condón y corrí con mucha suerte porque no quedé embarazada hasta que yo lo decidí ¿por qué pasó? no lo sé pero pues yo creo que esas cosas por ejemplo ahora yo ya voy a cambiar un poquito el tema soy mamá y rompo he tratado de romper esos tabús ¿sabes? o sea yo siempre he sido muy clara de no me importa mientras tú estés bien mientras tú respetas tu cuerpo porque tu cuerpo es como un templo es único y es lo único que vas a tener en toda tu vida entonces tú sabes cómo lo cuidas tú sabes cómo lo correteas tú sabes es tu decisión y así literal con estas palabras es yo no voy a andar cuidando tu culo o sea mucho hago con cuidarte a ti como para andarte cuidando lo que tú no te quieres cuidar eso sí condón siempre por favor aparte de un anticonceptivo extra si quieres pero siempre el condón es importante mi hijo tiene 12 años mi hijo ya conoce muchos temas de sexualidad y él ya sabe que es un condón y sabe que lo tiene que usar desde su primera relación sexual entonces no sé por qué le pido perdón a mi mamá pero no me gustaría que escuchara este podcast por ejemplo wow si siempre esto sigue rechinando no sé por qué disculpen si se si se escucha lo que es un sexual lo que no tuvimos nosotros ojalá que le podamos dar las herramientas a nuestros hijos porque luego al rato muchas sigue estando bien cabrón el embarazo pues infantil se le sigue llamando infantil o sea cualquier mujer menor de 18 años es una infante y aunque sea tu decisión yo creo que si tienes las herramientas la educación todo a tu alcance yo creo que es mejor esperarse un poquito más que niñas de 14 15 16 años ya no a veces no ni con uno sino ya con con dos o quizás hasta tres pero bueno sigamos hablando de la putería fíjate que acabas de mencionar algo muy que me hizo como ruido en mi cabecita mi mamá decía que cuando una mujer tiene sexo con más de uno ya no vale nada entonces ahora que les repito soy mamá de dos dos adolescentes o pubertas ya tal vez no es al revés primero es la puberta luego es la adolescencia entonces ya son adolescentes yo les hago mucho hincapié en eso fíjate yo les digo la vida es para disfrutarse solamente hay una vida y si su decisión es tener sexo con más de una persona está bien o sea es válido es tu decisión disfruta tu cuerpo siempre y cuando este no hagas daño a tu reputación para mí eso se importa este es lo que yo no sé si este bien este mal pero por ejemplo decir no tienen cinco amigos yo le digo pues no inventes o sea no puedes tener sexo con tus mismos cinco amigos porque no creo que sea lo correcto o sea tú elige siempre trata de estar segura de tus decisiones y si decides tener más de una pareja sexual es tu decisión y a nadie le importa tú no vales por lo que tienes en las piernas vales por lo que tienes en tu cabeza que es conocimiento educación tus principios todo eso entonces pues yo creo que que si se quieren acostar con 20 pues es muy su decisión ¿no? cada quien es libre de quererse meter lo que quiere entre las piernas y digo lo que quiera cada quien se puede meter lo que quiera sí claro mientras haya la comunicación con las parejas ¿no? o sea que sepa o sea sea sincero o sea si tienes una pareja que es como la oficial por así decirlo es que a mí me gusta tener relaciones con más personas ¿cómo ves? ¿seguimos? me gusta mucho estar contigo pero también híjole pues me quiero echar a alguien más y si ahí en la plática digo obviamente nuestro primer episodio fue acerca de la de la infidelidad pero obviamente las las cosas han cambiado puede haber más pláticas que digan ah caray pues si te gusta puede haber gente con la mente más abierta a otras posibilidades que dice ah no Simón es más pues dile a ella que también se consiga alguien y le hacemos un intercambio nos metemos una onda swinger o dijo hay personas que hasta les gusta ver a su pareja tener relaciones o sea ellos ver mientras tienen relación con otra persona entonces mientras haya comunicación todo está bien o sea ya lo que hablamos en el primer episodio fue pues mantener las cosas ocultas no ser sinceros romper un pacto que ya se tenía pero si desde un inicio tu pacto es pues a lo mejor oye pues podemos estar ahí calándole ¿no? con otras palabras ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿cómo ves? un trío ¿cómo se imagina un trío un hombre? claro dos mujeres y no claro claro machista yo creo que todo tiene que ser consensuado ¿no? mientras las dos partes estén de acuerdo pues está bien es válido yo no lo haría en lo personal soy una persona antes se decía monógama ahora he escuchado que los nuevos términos de esta generación es ser una persona exclusiva a mí me gusta la exclusividad pero pues si alguien más en algunas otras parejas les gusta hacer eso yo no lo juzgo yo conozco tengo una amiga que tampoco voy a dar su nombre pero es swinger este incluso ellos han pagado porque a su esposo le gusta ver que tenga sexo con alguien más y no lo juzgo ¿sabes? o sea sí me saca de onda porque dentro de todos esto es como pues venimos de una educación donde había mucho tabú ¿no? entonces y es como de no manches es en serio ¿y cómo pasó? no pues así ¿te gustó? no pues sí pero digo eso ya es como otro tema tal vez para otro podcast estaría interesante pero pues mientras todo se ha consensuado todo es válido sí este me ganaste la palabra eso y consensuado y pues con comunicación mucha comunicación ahorita lo que mencionaste va a ir un poquito más atrás de de que pues me gusta que me toquen aquí decirlo o sea decírselo al hombre me gusta sí me gusta esa yo este recuerdo una vez que después de de tener la relación sexual con ese novio que les digo pues no sé como yo les digo que no sentí no sentí orgasmos este pues yo no sé yo sentía como que quería más o sea ¿qué pedo? estoy como que apenas este calentando el motor y la chingada entonces me vio y se enojó se enojó fue así como que como que le dieron el orgullo como que ah no no te no sé no te satisface lo que te hice no me lo dijo pero claramente era eso y y también hay que ver esas banderitas rojas de ese tipo de parejas porque te hacen vivir unas muy feas experiencias o sea en eso yo dije bueno ¿por qué te enojas? ¿por qué pedo? y y fue así de ¿no? yo creo que no me habló como en dos días y yo me cohibía mucho me cohibía mucho obviamente no no le decía mira así así porque pues él sabía cómo hacer las cosas ¿no? y pues yo no decía nada ajá entonces eh me aprendí a eso pues a como fue mi primera experiencia y fue muchos años pues muchos años estuve así sin saber algo más más que lo que me daban y yo no lo podía decir porque se enojaban entonces yo creo que cuando tuve mi orgasmo o sea fue así como que hice hice cosas diferentes me porté muy diferente porque fue así como que como que me liberé y yo creo que también eso tiene mucho que ver porque no estaba pensando en y si y si no le gusta y si se enoja y o sea ese tipo de cosas fue bien liberador y yo creo que también eso tiene mucho que ver este el poder sentir que estés bien eh o sea a gusto mentalmente y físicamente obviamente fíjate que ahora que mencionas eso eh yo si tenía orgasmos este el orgasmo es de quien lo lo trabaja entonces él lo trabajaba porque en ese tiempo yo no me había autoexplorado como supieron en el episodio anterior yo fui bueno me pusieron el cuerno y eso me hizo como hacerme si yo era sexual me hice como 300% más sexual de lo que antes era entonces empecé a investigar otras partes empecé a autoexplorarme empecé a autoconocerme y eso también es muy importante muy importante como para tener una buena relación sexual y quitarte como tabús quitarte penas si estás gordita si estás flaca si estás alta morena si tienes celulitis astrías lo que sea cuando estás ahí eso no importa o sea lo que importa es como disfrutar divertirte decirle ahí sí ahí no a ver quita la mano mejor yo y tú haz esto tú haz el otro y y sí la comunicación es muy muy básica es muy divertida cuando llegas a tener ya la confianza de decir quiero así quiero hasta a ver el pie arriba abajo ponte de cabeza ponte al revés ay no volteate ahora apláudeme sílvame cualquier cosa que a ustedes les guste ya cuando hay comunicación eso es bien divertido o sea ya no solamente sexo es diversión y acabas cansado acabas extasiado acabas divertido relajado descansado entonces hay que abrir un poquito más la mente dejar los tabús y los prejuicios de fuera yo lo aprendí de una forma muy dura este caí al suelo levanté me levanté y lo aprendí ahora de verdad lo disfruto muchísimo creo que todas deberíamos de hacer lo mismo muy bien muchas que les parece si vamos hablando de las conclusiones esto fue de la primera vez la historia de cuento de hadas de Gerardo la de Lucy con un cavernícola la de Marisol con el hombre de toda su vida que ella literalmente abusó de él y pues bueno mi experiencia raquítica de cambiar la preferencia sexual de una mujer a través del sexo a través del sexo heterosexual pero bueno que les parece si vamos empezando con Gerardo a ver la conclusión de que perdón mi conclusión pues mi conclusión es de que si lo veo en retrospectiva si siento que vamos mejorando un poquito al menos ya ustedes como mamás ya están tratando de romper como esos esos tabús esos esquemas de no hablar con sus hijas de sexo o no hablar con sus hijos o mantenerles ocultos esos temas yo ya veo de repente que muchas tanto mamás o papás son más abiertos a hablar ya solo hablar del tema me parece ya como que es un avance muy grande y ya que te animes a comprar libros a leer o investigar pues es mejor entonces para mi si ha habido como un progreso quizás en los últimos 20 años espero que siga así al menos yo si creo que es positivo este y irte hacia la inversa no hablar o cancelar las cosas o no decir o no investigar pues al final va a terminar en historias así muy muy tristes o sea 7 años con una persona que no es mucho o sea y vivir estas experiencias dolorosas creo que no es necesario creo que se puede vivir de bien y si tienes el conocimiento mejor no digo no si sean este conclusiones nada más es como mi punto de vista pues en ese tiempo que yo viví esto no se me hacía mal pero yo sabía que algo no estaba al 100% bien hasta ya después que dije no manches tanto tiempo y que pedo con esto que no no era lo no era el final que 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 se buscaba eh si ahora con el paso de los años digo pues chale que mal pedo no que a lo mejor él se quedó con la idea de oh yo soy bien macho y yo yo le quité la virginidad y la hice sentir y esto y y pues no sabe que que nunca sentí un orgasmo en tantos años y bueno espero verdad y pero bueno obviamente pues las cosas nos tocó vivirlas aprenderlas pues al chingadasos este uno va aprendiendo solo eh mi mamá supo que tenía relaciones sexuales fue un regaño fue algo así de lo peor hiciste lo peor del mundo y jamás volví a tomar a tocar el tema jamás se volvió a tocar el tema en mi casa y no se ha tocado el tema nunca jamás obviamente de eso no pues pero de nada o sea sigue siendo igual espero eh mis hijos están chiquitos pero espero poder poder este tener esa comunicación con ellos y y si pues estoy de acuerdo en que en que pues entre más pequeños tengan más información porque pues se los puede agarrar una marisol cualquiera y decirles ya aquí estoy lista y pues no mames y sin condón y sin condón entonces este pues no disfruten lo que hagan con quien lo hagan sean honestos y es todo híjole yo podría seguir hablando otra hora más eh bueno a mí me encanta mucho hablar como de estos temas hablar de lo que sea pero hablar son mi terapia déjenme les digo yo este podcast salió en idea de Lucy una vez lo platicamos y bueno yo tengo muchas historias para contar mi vida es como un libro y la verdad esto me sirve de terapia me siento muy cómoda voy a mi conclusión niñas niños este soy mamá siempre hay que tratar de orientarnos todos alguna vez tenemos una primera vez y no es bonita pero recuerda que siempre va a estar en tu vida ¿no? haya sido bonita haya sido fea es tu primera vez para toda tu vida entonces si aún eres virgen procura llevar tus precauciones usa tu condón y diviértete al máximo deja los nervios afuera déjate llevar que todo sea padre que todo sea bonito porque recuérdalo vas a recordarlo toda tu vida toda la vida sea buena o sea mala yo ya voy a cerrar el tema me voy a despedir de ustedes recuerden este es un espacio para ustedes es un espacio abierto el que quiera venir con nosotros está bien recibido pueden dejar sus comentarios mi nombre es Marisol y cuando se sientan hasta la riata aquí estamos pues si llegas hasta aquí muchas gracias hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar únete a patreon es patreon.com diagonal hasta la riata podcast y conviértete en uno de nuestros mecenas también síguenos en todas nuestras redes sociales en instagram hasta la riata podcast en twitter arroba hasta la riata también en tiktok como hasta la riata mándanos un correo a hasta la riata arroba gmail.com también la manera que nos puedes ayudar es compartiendo nuestro contenido y déjenos tus comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy cuéntanos tú también ha llegado un momento que digas estoy hasta la riata nos vemos y Gracias por ver el video.